Con tristeza y con coraje Una banda de asesinos, que el infierno está esperando Por matar a tres familias, todo fue tan despiadado En esa granja el rodeo, cuanta sangre han derramado Llegan sin contemplaciones, de Dios no tendrán perdón Niños jóvenes y adultos, los llevan al paredón Formados son torturados, y muertos sin compasión Cuando llegan los auxilios, muy poco pueden lograr Levantan a los heridos, los llevan al hospital Lucha inútil por sus vidas, nada se pudo lograr De aquella triste masacre, una niña se escapó Se ignoró a su paradero, solo desapareció Tal vez la hayan secuestrado, o el destino la salvó Hay dos pistas muy remotas, para este caso aclarar Es una niña perdida, que nadie puede encontrar Y un hombre que está encamado, en un cuarto de hospital Gracias por ver el video